Esta en el edificio arriba Si, pero hay dos Esta el contrato y el Más pescado, buen trabajo Ahí, otra más, ahí otra más Uff, están todas en casa, están todas en las casas, están todas en las casas Una en cada casa Lendaje de uno Lendaje a otro Me mató la concio de su madre Me falta uno, me falta uno nomás Llévate los dos Guarda que en el que... Sobrevivir le permitirá redesplegarse Solicito reconocimiento Gast aproximándose, marcando nueva zona segura UAB ingresando en la zona Vamo, Nico Abotá, no me puedes revir, Nico No me puedes revir, te voy a regular Vení, Nico, vení, vení Vamos Estoy cayendo amigo, estoy cayendo, para La meta es eliminar al objetivo de la recompensa Tenemos que cruzar Javi, tenemos que cruzar, vamos Para boludo, estoy agarrando armas, ¿vamos de que hay cruzar? Debemos ir a la zona segura Marqueo una estación de suministros Vamos Javi, vamos Tomemos altura allá arriba No tienes placas, ¿está vos? Nico Con capa vos solo te regalaste la cola Y comprá caja o UAB, Nico, Oscar, así yo puedo detener las cosas O comprá una UAB, tirásela para Nico Solicito reconocimiento aéreo en mi posición UAB ingresando en la zona Acá de comunición Tiene que ir más cargada acá Deje tirar UAB ahí, en el piso Tiene que ir más cargada acá Sí, es posible, posicionete No No, en marcha Nico, vamos ¿A vos también te agarró el ánico de Oscar? Toma Javi, cómprate de autor de eliminación, vení No vas Quilombo Javi, no vas Quilombo que se nos ve todo Solicito reconocimiento Mantente alerta, UAV ingresando en la zona Encontré un helicóptero Me la reproducieron No ¿Lo llega otra vez? No De la izquierda Ahí lo vi No, está allá, en el edificio de allá Un enemigos por ahí El movimiento Ahí está Claro, cancelando Están saltando, están saltando Ahí bajaron, ahí bajaron Oscar ¿Lo ves? No, no, marquéme lo, marquéme lo Allá, allá, allá Un enemigos por ahí Solicito fuego en este objetivo Aquí Loader 2-0, recibido Ataque racismo en camino Una banda de gente esto No te busco a ver Tiene dos equipos de 2-0 Vean la nueva zona segura Vení Javi, vení conmigo, vení conmigo Javi El movimiento No tengo, no, no, está fuera de... dentro del colapso amigo Cuida de armamento, se dirige hacia allá Trata de venir amigo, trata de venir junto a nosotros Hay gente ahí mirada abajo ¿Dónde? ¿Dónde? Hay que ir a la caja Cayó la caja abajo, cayó la caja Hay gente, hay gente en las torres Hay gente en las torres Abatido, abatido, abatido Debe estar el amigo ahí, debe estar el amigo, allá arriba Allá arriba está En las torres allá arriba, hay gente ahí Tengo movimiento No tenemos altura hermano, no tenemos altura, estamos en el horno Entra, entra al casa Oscar Entra al casa Nico, entra al casa Lo está riendo el amigo, lo está riendo el amigo, entró por la puerta Atención le dejado Acordita mierda Atención le jane Atención le jane ¿ Bizúeis breath está ¿Alguien tiene placa que me de? Voy a buscar. Ya habrá uno. ¿Vas a abrir un poco? Si. Bueno, bueno. Tenía para comprar el UAB, boludo, la concha y no lo compré, boludo. Ahí, tengo movimiento. Ya lo comió, lo comió en colapso, lo comió en colapso. Se tiró a mío. Es un hacker, boludo. Cuérdense ahí. Cuérdense ahí, cuérdense ahí. Ahí, bajo. Saldó, saldó, saldó. Si. Ahí. ¡Están disparando! F seconds. Abatí a los dos. Abatí a los dos, amiga. Abatí a los dos, amigos. Abatí a los dos. ¡Niguno tiene que mover? se ve abajo debajo en Tutaj mancha No, la concha, deshumó el gozo ¡Sí! ¡Sí! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡La concha de su madre! Yo soy grupo de... eh... mi estado fue de Guasada ¡Uh, te corté el nombre!